Una final en la que deseamos obviamente que Millonario le dé la vuelta y podamos quedarnos con esta copa que desde el 2011 no la tenemos y tenemos esta linda oportunidad. Usted ya vivió la sensación de vestir no solo la camiseta de Millonario sino también de celebrar un título con ellos. ¿Cómo es el día a día de un jugador previo a la final? ¿Cómo es el día previo a la final que van a enfrentar mañana? El deseo de que llegue el partido es lo más importante. Obviamente la preparación en cuanto al entrenamiento previo, en cuanto a lo que el cuerpo técnico decía para el juego, la pelota quieta, hasta la definición por penales que no puede faltar en una instancia como esta de final. Pero ya la concentración es más amena con los compañeros, tratar de que pase el tiempo haciendo cosas que lo distraigan a uno y esperar que llegue el día y la hora de salir al estadio para afrontar esta linda final. Rafael, Millonarios había empezado la liga al menos de forma muy, muy acertada, excelente. Habían empezado, después entraron en un bache de ocho partidos. Usted desde su posición como futbolista y de exjugador de Millonarios, ¿qué puede decir de esos baches que pueden llegar a atravesar esos equipos? Normalmente un equipo tiene sus altibajos cortos. Puede perder uno o dos fechas, puede tener momentos en los que por ahí la parte física en cuanto al desgaste hace que el equipo baje un poco el rendimiento. Pero ya cuando son siete o ocho partidos como le ocurrió al equipo, pues siempre preocupa porque ahí es donde pronto uno como hincha o como jugador que fue del equipo sabe que el tema de la jerarquía, de la experiencia hace falta en la nómina. Pero gracias a Dios se logró clasificar, que eso es un plus, eso es algo que también anímicamente al equipo le da un impulso para lo que es llegar a esta final. Porque todos sabemos que si el equipo no clasificaba, pues llegaba a la final con esa obligación de ganarla sí o sí o se quedaba sin nada en este torneo, en este año. Pero el clasificar hace que lleguen con esa mentalidad y esa parte anímica en alza y que se van a enfrentar a un junior que no es fácil para millonarios, que no es fácil en finales y que también logra una clasificación, digamos, cuando nadie lo esperaba y va a ser una linda final. Rafa, esta mañana tuvimos la posibilidad de hablar con Arturo Reyes, testimonial de Barranquilla, que también había estado muy cerca al proceso del junior. Y él mencionaba que la parte mental, la parte anímica en muchas ocasiones puede llegar a primar por encima de lo futbolístico del talento. ¿Usted comparte esa afirmación? Sí, precisamente es algo que hablo constantemente con mis amigos de fútbol, con hinchas del equipo también. Millonarios en el momento que empieza a sentir que no puede lograr un resultado positivo, pierde una, pierde dos fechas, pierde tres fechas. Uno como jugador y el ser humano también. Entra con esa parte anímica, digamos lo que por el piso, psicológicamente entra predispuesto a los partidos, ya no se llega con la misma mentalidad o el mismo mensaje mental de decir hoy vamos a ganar, sino hoy no podemos perder. Entonces es algo que lastimosamente se vive como ser humano. Esos momentos difíciles que no se trabajan al 100% en un equipo profesional o en las bases de los equipos a los jóvenes, porque estos momentos pueden llegar. A Millonarios le ocurrió y si nos damos cuenta las últimas fechas, Millonarios no tenía la misma movilidad, la misma regularidad deportiva que mostró en las primeras fechas. Y hasta las opciones de gol claras que creaban no le entraban. Entonces eso dentro del terreno de juego a uno como jugador le genera esa duda de qué va a pasar. Y aparte los rivales llegan una vez y hacen el gol, hace que anímicamente y mentalmente el jugador sienta que no va a conseguir el resultado que quiere. Y eso afecta también la parte física y colectiva de un grupo. Millonarios. Para mí el equipo, pues el hecho de que haya clasificado en la última fecha después de tener tanta ventaja, le ayuda mucho en el tema anímico porque tienen una idea de juego. Tienen una identidad que obviamente para el día de mañana tiene que salir a flote y creo que ha tenido un poco más de regularidad que Junior. Eso hace que para el que sabe, entiende de fútbol, pues ponga un poquito más de ese punto a favor al equipo embajador el día de mañana. Sin dejar a un lado que Junior tiene jugadores de mucha experiencia, de jerarquía, que pesan en las finales. Esa clase de jugadores son los que obviamente se necesitan en estas instancias, pero creo que como colectivo, como equipo, hoy día Millonarios tiene una mejor identidad que Junior. Rafa, lo veo usted hablar y analizar muy bien de fútbol y precisamente hablemos de ese Junior, porque como usted muy bien dice, tiene una nómina amplia, juega también muy bien a la pelota. Bueno, desde que está con Comezaña, que parece que la mística no se pierde, pero esos equipos no terminan siendo muy peligrosos y un arma de doble filo en partidos tan importantes y decisivos como el de mañana. Sí, la jerarquía es fundamental en finales y Millonarios, aunque no la tiene, tiene una identidad de juego clara, pero Junior tiene jerarquía. Si bien no, como digo, no viene con una regularidad de juego, a veces tiene altibajos en las fechas de liga, puede tener un buen partido y al siguiente no tan bueno, tiene jugadores de finales, tiene jugadores que pueden aparecer en las finales y esos son los que Millonarios tiene que tener cuidado, porque son de esos jugadores que pueden dañarte la celebración en la última jugada del partido, iniciando el juego hacen el gol, como Carlos Baca, como Carmelo Valencia. Tiene jugadores que saben qué es jugar estas instancias y bueno, ahí lo importante es que Millonarios colectivamente esté bien concentrado y pueda sacar ventaja con el colectivo. Desde su experiencia y también analizando un poco lo que ha sido toda esta mística juniorista, desde cuando usted jugaba con Millonarios, ¿qué equipo nos podemos encontrar el día de mañana? Hablando del Junior de Barranquilla, un equipo que vaya al Campín a proponer o quizá que esté un poco más resguardado cuidando el 1-0. La verdad, Junior nunca ha venido a proponer a Bogotá, en todos los partidos que ha jugado, en los que yo estuve presente, nunca ha venido a proponer, siempre la idea de ellos es defenderse bien, buscar contraatacar, porque es algo de lo que Comezaña también tiene en su cabeza, tener jugadores por las bandas que puedan salir en contraataque rápido y poder hacer daño, pero Junior es un equipo que en la capital y sobre todo contra Millonarios, tiene esa idea de estar bien parado atrás, de mantener la ventaja que tiene ahora con el 1-0 y de esperar que Millonarios cometa un error para poderle ampliar la ventaja. Así que ya todos conocemos lo que es Junior acá y sabemos lo que nos va a afrontar, también el tema de quemar el tiempo, de no querer jugar rápido. Ahí yo creo que lo importante es que Millonarios pueda doblegar esa forma de juego de Junior y pueda marcar rápidamente el gol que le permita empatar la serie. Rafa, hablando ya de Millonarios, este grupo de Alberto Gamero tiene jugadores bastante jóvenes. Y usted siendo un líder, un hombre de experiencia, ¿qué le podemos decir a esos chicos, digamos, para que la ansiedad no les vaya a jugar en contra a la hora de tomar decisiones dentro del campo de juego? Estamos hablando de Carlos Gómez, de Daniel Ruiz, de Edward Victoria, del mismo Bertel. ¿Cómo afrontar desde la profesionalidad, desde el profesionalismo suyo, una final como la de mañana? No hay que hablar mucho en esta instancia. Yo creo que aquí lo que uno como jugador de experiencia le puede decir a estos muchachos es están a 90 minutos de quedar en la historia del club y para eso se necesita de todos. Aquí un solo jugador no nos va a sacar campeón. Aquí es un colectivo y por encima de todo está la actitud, el sentido de pertenencia que se tenga por el equipo, nunca colocarse uno por encima del equipo. Aquí hay que trabajar para Millonarios y buscar que el equipo salga campeón, no que salga campeón un solo jugador, porque de todo se necesita y mañana va a ser eso. Puede que no se tenga una buena presentación en lo deportivo individualmente hablando, pero podemos aportar en la parte física, en la parte de actitud, en la entrega, que es algo que no se negocia en una instancia como esta. Un partido de finales muchas veces no se tiene que jugar bien, pero se tiene que ganar, porque eso es algo que todos lo hemos vivido, lo conocemos, que las finales no se juegan, pero sí se ganan. Entonces para ganarlas se necesita actitud, se necesita entrega, sacrificio, y amor por lo que está haciendo. Entonces los muchachos saben que se juegan. Un lindo premio para ellos, quedarse en la historia del club y por encima de cualquier tema económico o individual está Millonarios y está el trabajo del profe Gamero. Sí, esos partidos son muy buenos, siempre lo he dicho, con Junior. Son partidos en los que, sobre todo aquí en Bogotá, cuando ellos se meten a defender y eso a veces llevan resultados a su estilo y anímicamente, como esa vez que nos eliminaron en penales, uno como jugador tiene esa impotencia porque le dimos vuelta un resultado, los estábamos doblegando muy bien y en la última jugada nos empatan, digamos, la serie y nos mandan a definición por penales y nos eliminan. Entonces son partidos con ellos, así hasta el último momento se tiene que definir lo que es la llave o la distancia que se enfrente. Rafa, en el todos contra todos ya se enfrentaron, ya se enfrentaron también en la ida. Lo van a hacer mañana en la vuelta, pero también comparten cuadrangular. ¿Eso sirve para ir midiendo el aceite, para conocer y quizá planear una estrategia para también quedarse con los puntos de cuadrangulares? Cada partido es diferente, pero anímicamente y emocionalmente también quedar campeón mañana Millonarios ante Junior va a hacer que en los cuadrangulares Junior ya tenga otra visión de lo que es enfrentarnos. Entonces yo creo que eso va a ser algo que tanto el profe Gamero como el profe Comezaña lo van a tener presente, lo que es el partido de mañana, porque en cuadrangulares van a tener que enfrentarse otra vez y ya el conocerse tantas veces hace que cada partido se maneje desde un punto de vista. Bueno Rafa, yo no lo voy a comprometer, pero sí me gustaría que me dijera si de pronto mañana va a haber ganador o nos vamos a ir a los cobros desde el punto penal. Mañana Millonarios va a ganar en los 90. ¿Cuánto va a ganar Rafa? Mañana le da vuelta, mañana 2-0 o 3-0 queda el partido. Yo no le pongo cuál de los dos, pero sé que Millonarios va a vaquearse con la copa sin necesidad de irse a la definición del punto penal. Venga Rafa, una última. Ya la habíamos mencionado, lo comentábamos, usted ve muy bien y analiza muy bien el fútbol. Los hinchas y nosotros los periodistas podemos soñar con un Rafael Roballo, director técnico. Bueno, si Dios lo permite, si está en la voluntad de él, sí. Ahí estamos aprendiendo, dando los pinitos en el fútbol aficionado y disfrutando de esa parte también porque todavía nos queda fútbol en cancha, pero vamos haciendo esos pinitos para ir conociendo lo que pronto más adelante le puede dar. Eso quiere decir, y para despejar chismes y especulaciones, que Rafael Roballo va a seguir jugando al fútbol. Sí, es la idea. Tenemos esas posibilidades para el 2023. Estamos preparándonos, trabajando día a día físicamente y en todos los aspectos para llegar de la mejor manera y seguir obviamente compitiendo. Bueno Rafa, pues muchas gracias por aceptar la invitación y que le vaya muy bien en todo. Vale, Juan José, muchísimas gracias a ti y a toda la gente de WinSport. Un abrazo fuerte a todos los televidentes e hinchas de Millonarios que mañana nos vemos en la final.